Y no es nada más de tu programa que me llaman, me llaman de mil programas. Y yo realmente, yo mira, yo duré cinco meses de viaje, tú viste. Yo tenía, estaba muy en paz con mis negocios afuera. ¿De qué tú te burlas, tu niña? Porque ella se está riendo como de mí. ¿Por qué te reís, Analia? Porque es como que, qué sé yo. La estás gastando. Yo quiero que ella averigua un poquito. Yo estoy como Feli Laurita, no me voy a enchastrar con energía fea. Yo quiero que la periodista Analia averigua un poco de mi vida porque te vas a impresionar. Te vas a impactar. Impresionar. Te vas a impactar de la vida que yo tengo. Que yo creo que tú nunca la vas a tener. No creas. Acá dices, Anina, que no le pones. Siempre me tiran muy al piso. Se aliaron para no contestarte. Soy una persona muy estudiada. Así como me ven, muy estudiada. Creo, Mimi, que te tienen miedo, la verdad. No, 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 pero tiran a uno al piso. Pero, Mimi, vos sentís que ellas te descalifican por algo que no les gustó tu opinión. Me descalifican, sí, me siento un poquito descalificada. Aparte, este es un país, oye, Argentina, yo viajo mucho. Y yo nunca vi un país donde uno puede hablar con tanta libertad como Argentina. Y aquí se han dicho catástrofes de gente. Sí. Ok, pero cuando yo hablo, como que se me tira todo el mundo encima. ¿Por qué? Entonces me dicen, ¿qué será? ¿Por qué sentís que es persona? ¿Por qué la verdad? No. Que dicen, no, no por eso. O no soy de aquí, o negra de... ¿Vos sentís que es un problema de discriminación? O sea, un ejemplo, ella ayer me dijo... Pásale, deja, pásale. Ella ayer me dijo... Te están re ignorando, me piden más. Pero a mí no me interesa que me ignoren. Sí. Esta es la primera indecente. Mira, yo estoy loca por ver a Yanina de la Torre. Mira, mi deseo es verla en el piso de Showmatch, en el último programa. Rímosela a Marcelo. Va, Yanina. En la cara tan hipócrita que es. No te escuchas. Vas en el último programa. Y habla de él. Porque me voy de vacaciones. Exacto, lo mejor que tú tienes que hacer. No llega a la final. Porque una mina tan hipócrita... ¡Wow! Hoy tendrías que ir a apoyar a Fede y a la única. A la tarde te digo como tengo la agenda. ¡Va! Bueno, no me hagas una canchera. No, pero viste que son días difíciles. Está en la fiesta de los canales. Ya lo había dicho el maquillaje, claro. Tengo muchos trabajos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Estás un poco agrandada. Me encanta la pregunta. No, vos sabés que no, que justamente soy laburadora y agrandada no soy. No, sí, laburadora sí, pero te veo sobrando la mimi, no queriendo ir al final. Me encanta verla en el piso de Showmatch, haciéndole caretaje a Marcelo. ¿Por qué? ¿Por qué no la aclaran? Porque acá a mí me preocupa que ella se sienta discriminada por extranjera. A mí me preocupa cómo va a terminar esto. O sea, independientemente, si querés, debatamos sobre las opiniones que vos dices y qué piensan ellas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Un periodista, y yo sé, aunque muchas, yo todavía no termine la carrera de periodismo, pero yo tengo un padre que es muy grosso, periodista deportivo, muy importante, y yo he aprendido mucho de él, que incluso escribió un libro muy interesante sobre la ética periodística y todo, o sea, que yo estoy un poco curtida con eso. Entonces, una mina que no sabe lo que yo hago, no sabe cómo yo vivo, no sabe de dónde vengo. ¿Pero qué tiene que ver su papá? Ella, espérate, dame un segundo. Yo escribo hace seis años para un portal de Puerto Rico, ¿ok? Y me acuesto muy tarde escribiendo notas y mandando notas hasta afuera. ¿Por qué no escribís temprano? Entonces, ella no me puede decir a mí que yo no laburo, que qué tú haces. Y que me dijo, mira lo poco informada que está la periodista, Analia, que dijo que yo era maquilladora. La maquilladora, la maquilladora, no, y ella también lo dijo. La maquilladora es mi hermana y es una de las mejores de Argentina. De las mejores, tiene dos escuelas. Natasha Nina se llama, Nina Makeup. Entonces, infórmate más, infórmate más. No, tengo a Gaby, gracias. Que se informe más. Yo sé que me están ignorando, pero a mí me chupo un huevo. A mí me chupan huevo ellas dos. Porque son las dos venenosas víboras, son tremendas. No las soporto. Me quedó claro, me quedó claro. Acá tenés un personaje re imitable, Fátima. Yo en todo este tiempo ya. Ya parí, ya me iba a colegio. Ya terminaste la temporada. Ya terminé la temporada. Me fue espectacular, abanderado. Me pasó de todo. ¿A Mimi la hiciste alguna vez? Sí. No te hagas, G, bebé. No te hagas. No te acuerdo, tremendo. Fue muy divertido. ¿Te acuerdas, Bebé? ¿Te acuerdas, Bebé? Me acuerdo, G. ¿Te gusta que te imiten? A mí me encanta ella. A mí no me encanta su G. Dime, Bebé. No, no, no. La verdad que la hicimos y estuvo muy, muy buena. Me dijeron que me hiciste en el teatro y que estuvo muy bueno también. Nunca me viniste a ver. No, pero le voy a ir a ver. ¿Tenés problemas con todo, Mimi? Hasta con Fatima. Pará, pará, ¿tenés problemas conmigo? No, no.